Desde hace mucho tiempo se dice que las mujeres son el sexo débil, pero creo que se le ha dado una vuelta total a esa idea que se tenía anteriormente, ya que las mujeres como tal han venido demostrando que son un sexo fuerte y que nos han representado en muchos de los deportes de nuestro país, de nuestra amada Colombia. Para seguir hablando un poco más del tema, lo que es referente a las mujeres como sexo fuerte, tenemos el día de hoy una invitada muy especial que nos acompaña, es una de las arqueras de nuestro equipo amado, de nuestro América de Cali, que se ha convertido en una pasión de un pueblo, Isa, eres de aquí de Cali, ¿correcto? Sí señor, soy de Cali. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. 17 años, bastante joven, por ahí escuché que cumples años dentro de poco. Sí, sí señor. Ya estás cumplida a los 18, ya estás cerquita. Isa, te pregunto, ¿quién te inculcó la parte del fútbol? Mi papá y mi tío. ¿Con América llevas cuánto tiempo, Isa? Llevo dos años. Dos años, ok. Juegas como arquera, pero había una posición anteriormente, ¿cierto? Claro, claro que sí. Cuéntanos un poco de esa parte. Bueno, mi historia, mi historia, te cuento todo. Vale. Bueno, yo empecé en lo normal, en un equipo de barrio, pagaba 30 mil pesos mensual. Bueno, yo creo que yo era muy responsable más que en la escuela y yo cumplía con todo lo del deporte. Y bueno, yo empecé a entrenar en esa escuela y en los partidos cuando el profesor nos citaba, nadie iba. Yo era la única que me presentaba y siempre estaba ahí antes de la hora que él había dicho. Siempre era la responsabilidad. Yo siempre era muy responsable en eso, llegaba temprano, todo. Bueno, me aburrí en esa escuela porque la verdad creo que no había parte de ellos y me fui para otra. Era ahí mismo en el barrio, era una escuela de la alcaldía. Ahí duré más o menos un año y medio y aprendí muchas cosas. O sea, yo seguía jugando como delantera hasta que un día llegó el profesor y dijo, bueno, yo necesito un arquero porque yo entrenaba con niños. Y nada, pues tomé personalidad y dije, profe, yo tapo. Y bueno, empecé a tapar y me gustó. Yo creo que no lo hice mal. Entonces el profesor llega y me dice, Isa, ¿a dónde te gustaría tapar? Y yo le dije, pues, profe, yo no tengo problema. Si me va bien, me quedo y si no, pues sigo jugando. Y yo me quedé y seguí mi proceso como arquera. Y nada, pues, de ahí salí. Me fui para la escuela de Univalle. Y bueno, allá me cambié otra vez a delantera. Escuché que habían pruebas en América. Y dije, no, bueno, vamos a ver qué tal me va. Vamos a tirar el anzuelo. Me fui como delantera y no quedé. No pedí otra oportunidad y tampoco me dio. Ahí me frustré un poco, pero yo dije, no, tengo que intentarlo. De las cadillas se aprendió. Exactamente. Y yo dije, bueno, ya que no me dio como delantera, vamos a probarlo con otra posición que también me va muy bien. Entonces, pues, yo dije, no, profe, venga yo tapo, no sé qué. Y bueno, al profesor le gustó algunas cositas y ahí fue donde me quedé. Y bueno, en ese momento estoy en el proceso con América y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Eso está muy bien, Isabela. Creo que tu proceso ha sido bastante grande con América. Vas en un proceso de crecimiento, de hecho estás bastante joven todavía, pero el proceso es largo, ¿no? El fútbol, la carrera futbolística es bastante larga. Todos los días se aprende algo nuevo. Y creo que eso es lo que buscas con América, conseguir grandes cosas y seguir creciendo como persona, seguir creciendo como futbolista, que es más que todo lo que buscan las personas que se dedican a eso, ¿no? Al fútbol. Te pregunto, Isa, algún recuerdo que tú tengas de tu vida, algún recuerdo grande referente al fútbol, ¿no? Bueno, yo creo que cuando viajé a San Andrés en un torneo que tuve de Univalle, creo que fue algo maravilloso porque nunca me esperé un viaje así tan, bueno, con mis compañeras, que, o sea, llevan parte del fútbol y es algo grande para mí. Y yo recuerdo que jugamos, cuando empezamos a jugar, el primer partido empatamos. Y en el segundo fue algo súper especial y muy importante para mí porque logré marcar un gol. Y es una emoción muy grande porque yo dije, yo no sabía qué sentir, yo me tiré al piso y se me salían las lágrimas porque, pues, en mi momento era muy importante. Y yo veía que mis compañeras me abrazaban y yo, o sea... Sentimientos encontrados. Exactamente. Hay un dicho por ahí que dice que cuando las cosas se hacen con pasión salen mejor que con cualquier otra cosa. Sí, señor. Es parte de la pasión que uno siente por el fútbol. ¿Qué sueños tienes en tu vida? Yo creo que, primero, tengo que terminar el colegio porque... ¿Estás en qué grado? En décimo. Décimo, que ya casi termines. Sí, yo lo paré porque prácticamente me quedaba muy duro llegar a la casa. No alcanzaba a almorzar porque me tocaba salir de una. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo, pero mis tíos me dijeron que hágale, que el estudio se puede terminar. En cambio, el fútbol es una oportunidad en la vida. Y mi mamá aceptó. Dijo, pero igual no puedes dejar el estudio por nada del mundo porque tienes que tener un plan B. Y sí, yo voy a terminar mi estudio, voy a graduarme, voy a estudiar, si Dios quiere, fisioterapia o en la Escuela Nacional del Deporte. Muy buena escuela, de hecho. Sí, entonces, pues sí, quiero salir adelante, quiero viajar, a ver si se me presenta una gran oportunidad en Europa o en donde sea. Tratar de aprovecharla al máximo. ¿Sueños con América tienes en este momento o simplemente vives del proceso que van avanzando? Yo creo que en América hemos tenido un gran proceso. Todas hemos colocado mucho de nuestra parte y en este momento queremos y soñamos ganar la liga. El título. El título. Ok. ¿Alguien en especial con quien te lleves en el equipo? Me supongo yo, ¿no? Ustedes que siempre mantienen muy unidas porque de hecho son un grupo muy unido. ¿Debes tener alguna relación especial con alguna de las muchachas o un grupo en especial como tal que tengas presente siempre en lo cotidiano, que son los entrenamientos, en los juegos, en las idas al estadio? ¿Tienes alguien en especial con quien tengas muy buena relación? Claro, yo tengo muchas amistades allá en América y la verdad no me llevo mal con ninguna porque todas allá son muy humildes. y bueno, yo le doy gracias a Dios porque he tenido compañeras muy buenas, o sea, que si uno necesita algo, ahí está ella. Y nada, pues yo creo que me llevo muy bien con todas y aparte de que yo entreno con mis compañeras, pues las arqueras, pues las arqueras, me llevo muy bien con ellas. Le voy a mandar saludos a mi papá, que de verdad lo quiero mucho y quiero que sepa que vamos a salir adelante. Voy a dar lo mejor de mí, a mi mamá, que también la quiero muchísimo, también me ha apoyado demasiado en el fútbol, a mi tío, a mi tío que a pesar de que no está aquí con nosotros, está de viaje. Quiero mandarle muchos saludos, que lo quiero mucho y que muchas gracias por el apoyo. También quiero darle las gracias a los profesores que siempre han estado conmigo, que me han ayudado con este proceso.